hola chicas como están buenos días buenas tardes o buenas noches no sé a qué hora me vayan a ver pero les doy la más cordial bienvenida muchas gracias por estar aquí les mando un abrazo fuerte y espero que todo está muy bien allá en casita yo me tomé unos días de descanso si se dieron cuenta creo yo pero chicas de verdad que necesitaba tomarme esos días necesitaba unos días para darle a tiempo de calidad a los niños este trabajo es muy bonito y lo disfruto mucho creo yo que todas las mamás youtube es lo lo disfrutamos pero creo que también estarán de acuerdo conmigo en que toma mucho tiempo grabar y editar toma mucho de tu tiempo entonces los niños necesitaban la verdad que yo les pusiera atención al 100% entonces decidí tomarme esos días para descansar estuvimos afuera estuvimos limpiando nuestra yarda plantando plantitas y todo eso juntos en familia estuvimos aquí en casa también sin hacer absolutamente nada descansando solamente así que este baño necesitaba una limpiada inmediatamente en la verdad que estaba súper sucio chicas en cámara no se aprecia pero estaba de verdad a mí que me encanta la limpieza y que me gusta que todo esté limpio les tengo que confesar que este baño estaba para mí en mi ver estaba como un baño público para mí tal vez no tanto así pero para mí sí lo estaba así que decidí empezar mi día este la semana limpiando este baño y lo que hice fue ya ustedes vieron también quité la cortina del plástico porque estaba tremendamente sucia de verdad que ya casi gritaba quítame de aquí así que nada empecé poniendo mi limpiador de baño este es el limpiador que yo utilizo chicas cuando está muy muy sucio el baño que es el vinagre con jabón down yo creo que se los di ya antes este es muy bueno para limpiar el baño tal vez muchas de ustedes lo utilizan eso es lo único que yo utilizo que no es natural que es el jabón down lo mezclo con el vinagre y si tiene un olorcito fuerte pero la verdad que hace muy buen trabajo y eso es lo único que yo utilizo que no es natural y a veces el olor de la mezcla con el vinagre es un poco fuerte pero solamente lo utilizo chicas cuando está el baño desesperadamente sucio como en este caso entonces ya después de que que los baños le doy su limpiada cada semana o cada dos veces por semana depende si utilizo mis productos naturales que ya ustedes los conocen todos pero este nada este este preparado de vinagre con jabón y solamente vinagre con jabón no utilizo agua es solamente vinagre y jabón down hace un trabajo excelente chicas lo empecé rociando en la taza del baño como pudieron ver en la tasa en el lavabo y después en la tina entonces después lo que hago es que pues mientras se remoja una cosa yo estoy lavando la otra y así voy me brinco de un lado a otro aquí por ejemplo estoy lavando la tina y este y nada eso fue lo que lo que hice en este día y lo que voy a hacer el resto del vídeo así que espero que les anime este vídeo y voy a hablar con ustedes más al ratito las voy a dejar para que disfruten y para que se me animen así que gracias por estar aquí un besito a todas un abrazo si esa es tu primera vez que pasas por aquí y te gustan los vídeos de decoración limpieza y organización y todo lo que tiene que ver con la vida de mamá de casa pues te invito a que te suscribas porque eso es lo que hacemos aquí en este canal y pues bueno las voy a dejar con el vídeo y vean qué bien se siente cuando ya está una tina limpia bien limpiecita bañarse dentro de una tina limpia qué alegría se siente pues bueno las voy a dejar y hablamos más adelante y Gracias por ver el video. 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 Y este solamente lo utilizo con una toallita de microfibra y hace un trabajo excelente, chicas. Gracias por ver el video. Gracias. Y nada, eso fue todo. Así fue como terminé la limpieza de mi baño. Es una baño súper súper rápida, aparentemente. Pero no, sí me tomó mis 40, 45 minutos limpiar este baño el día de hoy. Normalmente me toma de 15 a 20 minutos, depende, 10, 15, depende cómo está el baño, pero este baño necesita una limpieza súper profunda. Y aquí están todo lo que utiliza. Y aquí están todo lo que utilicé, está todo lo que saqué del baño. Chicas, chicas. Y aquí está todo lo que utiliza. Y aquí está todo lo que utiliza. Lo que utilicé es que voy a barrer el pasillo ya todo. Saqué algunas de las cosas que miraron esa canasta que estaba ahí. Es porque mi hijo Oscar estuvo limpiando su cuarto también esta mañana. Entonces lo que hizo fue que sacó todo lo que ya no ocupaba. Y cajas y esa canasta estaba ya tomando mucho espacio. Así que decidimos ya sacar todo eso a la basura. Y pues nada, nos pusimos a hacer limpieza cada uno por su lado. Pero yo me urgía, la verdad, la limpieza de este baño. Y ya él ya había terminado su cuarto. Entonces como este, Isabela también limpió el suyo. Entonces como este pasillo conecta todos los cuartos, pues entonces decidí ya limpiarlo y dejarlo limpio. La cocina también ya estaba limpia. Así que decidí solamente hacer este video para motivarlas el día de hoy. Pero les tengo ya otros videos de limpieza listos ya para ponérselos, chicas. Así que no se desesperen. Por ahí les van a llegar los videos. Sí he decidido este verano tomarme un poquito más de tiempo con los niños. Pero no se preocupen que les voy a traer su video por semana. Así que espero que lo pasen bien. Muchas gracias por estar aquí. Y acuérdate que si eres nueva y esta es tu primera vez y te gustan los videos de limpieza y organización, no te olvides de suscribirte y dejarme tu dedito arriba si te gustó el video. Les mando un abrazo, un abrazo a todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Besitos. Bye bye.